De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Seré como el viñedo que crece a chiro abierto, seré como la fruta que no ve de muerto, la que no tiene amo, la que no está en el huerto. Y es que tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo. Les estamos dando la más cordial bienvenida a una nueva entrega de Oeste Rural. Gracias por estar ahí. Y la propuesta de hoy es hablar de lechería, pero en lo productivo. Estaremos en producción alternativa, leche de cabra, cómo se crían, cómo es la reproducción. Visitaremos el establecimiento del señor Daniel Malán, Ruta 1, Martilú Cabras, se llama el establecimiento. Allí nos interiorizaremos de cómo se realiza este rubro de la producción. Y luego, ya viviendo lo que serán los estudios este año, visitaremos la Escuela Superior de Lechería para hablar de la carrera de tecnólogo en producción. Un curso que se lleva a cabo a través de la Escuela Superior de Lechería y la Universidad Tecnológica, la UTEC, en conjunto. Ya nos interiorizaremos, ya comienza en febrero este curso. Así que todo eso tenemos para ustedes, informaciones y mucho más. Los invitamos a quedarse con nosotros. Ha comenzado Oeste Rural. Estimados de Oeste Rural, como les anunciábamos, vamos a hablar de una producción alternativa, así le llaman. Y concretamente vamos a hablar de la crianza y producción con cabras. Y nos hemos trasladado hasta la Ruta 1, aquí muy cerca de Colonia Suiza, a la empresa Martilú Cabras. Y nos atiende uno de los propietarios, el señor Daniel Malán Alío. Daniel, bienvenido. Y gracias por recibirnos. Hugo, es un gusto. Espero que les sirva de algo lo que han visto. Daniel, no es muy común ver crianza de cabras aquí en nuestra zona. ¿Desde cuándo realizando esta tarea? No, muy común no es. Hace 2006 que arrancamos con este proyecto. Hace ya unos cuantos años. Y bueno, arrancamos medio probando, porque no había nada concreto en esto. Probando con 30 y algunas cabras. Y bueno, primero vendiendo la leche. Y después se cerró la fábrica que vendíamos. Y bueno, con un poquito de ayuda de la escuela de lechería, acá de Colonia Suiza, fuimos probando algún queso. Y bueno, hasta el día de hoy, después ya en el 2009, arrancamos a hacer queso. Y no hemos parado hasta ahora, ¿no? ¿Por qué decidieron crear cabras? ¿Estaban en algún otro rubro? ¿No les fue bien? ¿Incursionaron esto? No, esto fue un... Vamos a decir, yo trabajaba para un particular. Y bueno, también quería yo emprender algo por mí mismo. Y mi padre tenía 5 hectáreas acá. Y medio con la ruta, era un poquito complicado para tener terneros. Mi padre tiene otro campo a 2 o 3 kilómetros de acá. Entonces, digo, era un... Surgió que el hombre vendía unas cabras ahí. Y bueno, las compramos medio a ver qué iba a pasar. Como prueba, digamos. Como prueba, exacto. Yo dejé de trabajar en mi otro trabajo. Y bueno, se hizo una inversión, obviamente. Una pequeña inversión. Y teníamos una ventaja que tenemos la ruta al lado. Y bueno, primero vendiendo la leche, pero después vendiendo también el queso. Porque le vendíamos el queso al hombre que le vendíamos la leche. Y funcionaba. Y bueno, cuando cerró el hombre, digo, no. Acá tenemos que hacer todo el ciclo. Desde la ordeña hasta la venta. Y bueno, no hemos parado ya desde 2008 que estamos con esto. Y no hemos parado de vender la producción. Bueno, comencemos a visitar la cadena, por decirlo de alguna manera. Las cabras, ¿a qué edad ya pueden procrear? ¿Entran al tambo una vez por año? ¿Cómo es? Bueno, el tema de, vamos a decir, una cabra nace en la primavera, por ejemplo. Y al año, o al año y medio ya puede estar dando cría ya. Al año y medio de nacida ya puede estar en producción. Es relativamente corto el ciclo. Y bueno, solamente manejamos el eje de las 70 cabras en producción. Son 10 hectáreas aquí. Y bueno, se va sacando, se va clasificando como cualquier tambo. Se va sacando ya alguna que no es tan buena, alguna ya más vieja. Y se va echando las cabritas nuevas. Y ahí en ese eje de las 70 más o menos manejamos por año. Es una aparición por año. Se hace parir en la primavera. ¿Cuántos cabritos tienen? Y bueno, cabritos es un promedio de dos cabritos. Hay un 50% que tiene dos. Y un 25 en 25. Una tiene uno. Y otro 25 tiene tres. Pero hay un promedio más o menos de dos cabritos entre machos y hembras. Es que es bien, que a veces nacen más machos, a veces más hembras. Pero es más o menos parejo. Así que más o menos, sí, nos guardamos 12, 13 cabritas para la mejora. Para ir renovando el plantel. Para ir renovando acá. Y es lo que se saca después también de adultos ya que las que vienen abajo son mejores. Y más o menos nos manejamos en ese entorno. Cuando están en su punto alto de producción, ¿cuánta leche dan las cabras? Y bueno, su punto alto es a los 15 días, más o menos, 15 o 20 días de haber parido. Hablamos más o menos de un promedio de 3 litros y medio. Ha pasado de llegar a 4 litros. Eso por día, ¿eh? Por día, en dos ordeñas. Exacto. Y vamos a decir, una cabra generalmente lo que dicen es, no es tanto lo que te da por día. Sino lo que te da en toda su lactancia. Porque hay que ver cuándo... ¿Lactancia que dura cuánto, aproximado? Varía entre 9 meses y medio y 10 meses y medio promedio. Ahí una cabra normal tiene que andar entre 500 y 550 litros por lactancia. Hace un promedio aproximado de 2 litros por día. En esos 10 meses, pongalé. ¿La preñez cuánto dura? La preñez dura 5 meses. La gestación, vamos a decir, 5 meses como la oveja. Es igual. El tema reproductivo es algo estacional. No todo el año entra en celo una cabra. A partir de fin de año, un poquito antes, entra el ciclo de celos. Y nosotros lo que hacemos es, a partir del 15 de febrero, ahí arrancamos toda la preñez. Que dura más o menos 2 meses preñar todo. Así usan 2 machos. Y bueno, así hacemos parir ya un poquito del invierno saliendo. Ya del 15 de julio en adelante está todo agosto y gran parte de septiembre en parición. Perfecto. ¿La alimentación con qué es? La alimentación es bien sencilla. Es muy similar a un bovino. Bueno, acá se le da una ración en ordeñe. Se le hace una mezcla de maíz con harina de soja. Después en la mañana se le da fardo. Un fardo relativamente bueno. Se le da todos los días un poco de fardo. No en aros, sino se le desparrama un poco de fardo. Porque es muy poco lo que se le da, lo que come. Y después se hace verdeo, vamos a decir, se hace verdeo de invierno. No se hace avena. Después en verano hay una alfalfa. Un animal que no sufre meteorismo. Eso es una ventaja. Entonces la podemos echar a la alfalfa tranquilamente que no va a tener problema. Y la alfalfa anda muy bien porque da mucha comida y tiene bastante proteína que sirve para la elaboración de queso. Bueno, ya hemos visitado todo lo que es producción. Vamos a lo que es la elaboración y la venta del queso. ¿Y qué quesos fabrican? Bueno, los quesos se elaboran dos tipos de quesos. Se hace un queso quark, que es un queso crema, un queso de untar, un queso de mucha humedad. Y después se hace un queso de masa lavada, que es un queso de masa blanda también. Tipo en vaca sería un dambo, un cuartirolo. Y después se le da distintos estacionamientos. Se vende, se madura. Hay uno que madura al vacío. Entonces queda un queso blando. Y después hay otro que se le da mucho más maduración. Un queso normal, una maduración normal. Sin envasar. Entonces pierde bastante humedad. Se le da un mínimo de 3, 4 meses ahí en adelante. Y queda como un esbrinza, algo más... Más picantito. Sí, más sequito. Un poquito más tonificado en el sabor, ¿no? ¿Se vende bien? ¿Viene aquí a buscarlo? ¿Hay que colocarlo? ¿Preocupa a veces que queda stock? Bueno, el tema de la venta, la gente viene acá y hay que mandar también para todos lados. Digo, hay que rehuscársela. Tenemos la ruta, que es una ventaja. Entonces la gente tiene fácil acceso. ¿El turista viene? Sí, el turista viene, sí. Y tenemos muchas queserías acá que abastecemos nosotros, que venden nuestros productos, como otros tipos de productos. Y bueno, y a veces, sí, a veces este año ha sido un poquito flojo el tema de argentino. Por lo conocido de la moneda. Pero, digo, se va colocando. Lo que hacemos es, ahora hay una muy alta producción y el excedente se vende en el invierno porque hay una parte, un mes y medio que se cierra el tambo. No se ordeña. Y bueno, lo que queda ahí se vende en ese medio y medio que es el periodo que las cabras quedan todas preñadas y se les hace un relativo descanso. Entonces descansamos todos. Descansa en ellas y descansamos nosotros también. ¿El precio del queso de cabra difiere mucho con el queso así de leche de vaca? Sí, depende, todo depende. Depende de dónde lo vaya a comprar, un queso de vaca también. Si lo ponemos en referencia productor con productor, sí, es un queso que anda en el doble del precio. Pero, digo, si uno lo va a comprar a Punta del Este o a Montevideo, anda como un queso de vaca. No tiene diferencia. Acá oscila más o menos entre los 450, 500 pesos el kilo y hay otro que sí se va a 600, 700 del kilo. Pero siempre fraccionado en pequeñas unidades que te va desde un queso de unidad de 135 pesos y después quesos de 140, 150 pesos. Es rentable, ustedes viven bien, tranquilos con esta producción ya para ir cerrando. Daniel, y bueno, aquellos que quieran venir a buscarlo, ¿están en qué kilómetro? Estamos en el kilómetro 115-500 de Ruta 1, viniendo de Colonia a mano izquierda, de Colonia hacia Montevideo a mano izquierda. Y bueno, el tema de rentable también es relativo, digo, por suerte se vende toda la producción. Si lo sacamos a hectárea, sí, es rentable. Es un predio chico igual. Pero sí, si bien no es lo único que hacemos, no vivimos solamente de esto, tenemos algo de ganadería también. Pero digo, yo estoy conforme, digo, por ahora la idea es seguir para adelante, ¿no?